La moción de orden es que se pase a votar ahora mismo la habilitación o no de los expedientes que han pedido las bancadas que firmaron la sesión especial del Día de la Fecha. Diputados, tengo que votar la moción sin discusión. Voy a esperar 5 minutos para poder votar. Tengo una moción de orden.